No entiendo tu forma de ser Mucho menos tu forma de amar Primero me quieres y a luego te vas Extraña manera la tuya de amar Me llevas al cielo con todo tu amor Y luego me dejas caer sin razón Así cualquiera te va a respingar Extraña manera la tuya de amar Quiero que duren adelante Cabesteas por te ahorcas Porque en este instante La rienda de tu amor voy a ganar Te guste o no te guste Te quedas o te vas Te llevas al cielo con todo tu amor Y luego me dejas caer sin razón Así cualquiera te va a respingar Extraña manera la tuya de amar Pero de ahora en adelante Cabesteas por te ahorcas Porque en este instante La rienda de tu amor voy a ganar Te guste o no te guste Te quedas o te vas Extraña manera la tuya de amar